Bienvenidos a una nueva emisión de Perfumes en Estudio, hoy, y no me voy a hacer el misterioso como digo siempre, porque en la miniatura ya saben quién es, y quiero decir algo, para mí es como la pata, vino a agregar la pata del rock a la comunidad perfumera, así que intro y ya vamos a charlar con el querido Ale de Huele Espectacular. Muy bien, primero, lo más importante para escucharlo, auriculares, y voy a tratar de que esto me salga bien, entonces más o menos esto sería, voy a tratar de no romper la cápsula. Hola amigos, ¿cómo va? Su nombre es Alejandro, del canal Huele Espectacular, espero que esté muy bien. Ale querido, bienvenido al estudio por segunda vez. Muy bien, te salió espectacular, te digo, la verdad que ya podés hacerlo por mí últimamente, viste, por ahí grabo esa partecita, es más, esta partecita va a salir en algún video mío, olvídate. Vamos a hacer el cierre, vamos a intentar sincronizar el cierre también, que lo tengo también estudiado, el cierre clásico. Hola amigos, ¿cómo va? Ahí va. ¿Qué onda Octavio, cómo andás? Ale querido, bienvenido nuevamente, segunda vez que estás, y ya creo que por lo divertido, por los temas que tocamos, y bueno, por lo bien que te va en la plataforma, ya tendrías que ser un fijo, viste, que están los clásicos, que son los que no pueden no repetirse. Para mí sería un honor estar acá, esto es como mi casa, así que Octavio, gracias por invitarme de nuevo, estoy muy contento de estar acá, sabes que me encanta hablar con vos, es uno de los pocos canales que miro, así que me informo con vos y con dos más, creo. Así que bueno, gracias por la invitación de nuevo, y sí, veo también que tu canal creció fuertemente este año que pasó, ¿no? Estás on fire. Sí, viste que uno no lo domina eso, es casi sorpresivo, y yo siempre digo, uno mira, viste, más o menos cómo marchan las métricas y esas cosas, pero bueno, yo asumí que la escalera mía es esta, los escalones son esta velocidad y todo, y está bien, soy agradecido de eso. Está bien, no es que no aspiro a más, uno siempre quiere crecer, pero el caso tuyo, a ver, cuando yo decía lo de la pata del rock, más allá del que tenés tus sellos, viste, el carajeo, el ni en pedo, estas cosas que son tan argentinas de nuestro habla, es sobre todo tan coloquial, que es un poco lo que la gente también busca, viste, la corbatita, dejemos el Andrés, viste, o a Jeremy, bueno, Jeremy, está en otra. Está mal, pobre, pero bueno, así has forjado tu identidad y te ha ido muy bien, y aparte con esa sinceridad que te caracteriza, ¿no? Mira, yo creo que uno cuando es coherente con su orden particular, el orden fundamental colabora. Para ser coherente con tu orden particular, obviamente tenés que trazar un plan, nada es casualidad, nada funciona de pedo, sino es como un reloj que no funciona, da la hora dos veces al día, está ahí clavado, pero es de, o sea, no es lo correcto. Entonces, para que funcione, tiene que haber un diagrama, que es lo que yo hice cuando arranqué con el canal, tenía un objetivo, y soy leal a ese objetivo, ¿no? O sea, trato de que no sea de casualidad, decir, uy, sí, no sé qué pasó, la gente se está sumando. Obviamente, mil gracias a las personas que se suman, estoy recontra contento, pero el objetivo fue siempre el mismo. Bueno, ir con la verdad, no tratar de generar views en base a un título engañoso o mentiroso, ¿no? Decir, bueno, top, bismow, después entro, son cinco porongas, ¿viste? Tío, subirte un hype por el hype. Claro, o esos videos pedorros de TikTok, ¿viste? Que te ponen cualquier banana, ¿viste? Te lo hiciste, te está hablando cualquier cosa. Entonces, marcar un plan, ser coherente, no tratar de, eso es importante, no tratar de quedar bien con todo el mundo, porque es imposible. Primero, porque sería un desgaste mental tremendo tratar de adaptarse a todas las personalidades y a todos los gustos, es imposible. Y segundo, también hablaría mal de mí. Y lo mismo vos dijiste también una vez, que vos, bueno, tenías un cierto diagrama de videos, como para estar un año y medio más, o dos ya diagramado, o sea que, ¿ves? O sea, no sé justo el tiempo exacto, pero hay un diagrama. ¿A qué voy con esto? No es que, uy, sí, de pedo, no. O sea, no hay una casualidad. Sí, después el éxito depende, va, el éxito, por Dios. O sea, sí que... Sí, se entendió, se entendió, está bien. Claro, viste, o sea, viste que te sigan o no, ya depende de si a la gente le gusta o no. Pero bueno, tiene que ser coherente con uno mismo. Y aparte, está buena la diferencia, porque si no seríamos todos iguales y sería un embole, ¿viste? Exacto. Entonces, viste, trato de mantener esa línea, o sea, hacer el mismo Alejandro de hace dos años, o dos años sin moneda. Obviamente tratar de mejorar. Ejemplo, no sé si ya viste, de bueno, de que traje un montón de perfumes más a lo que era al principio, ¿no? Sí, vamos a charlar un poco de eso. No, y aparte también lo que veo que está bueno también, que yo cada tanto lo hago, y eso es piola, viste que uno se mueve siempre dentro de una zona de confort, pero cada tanto tira cosas, viste. Vos de pronto, qué sé yo, tirás un tema, por eso digo, la pata del rock, vos sos músico, entonces has agregado tu propia banda sonora, tirás una colaboración, tirás un ensayo con alguien y hablás de perfume en el medio de un acústico, viste. Son cosas que, viste, rompen el esquema un poco, y a veces paradójicamente son los videos más vistos, viste, que es una locura. Y, viste, lo que pasa es que, bueno, como ya sabrán, soy músico. En realidad también soy compositor, ¿no? Se habían abierto unas puertas para hacer algunos laburos como compositor. Canciones que quedaron ahí tiradas y, bueno, no se le dio más bola. Y, obviamente, cuando no tenía el canal, creo que tenía un FacePage, o no sé cómo se llamaba, y, viste, habían 600 seguidores, nada, ni cinco de bola. Entonces dije, bueno, ya que tengo el canal, por lo menos vamos a poner un poco de música para ver si... O sea, para dar a conocer tu arte, porque si no serías como un soy leyenda, viste. O sea, vivís tu vida sin que nadie sepa nada. Es una cagada. O sea, vos querés un poco que la gente conozca lo que vos haces. Es lindo. Está bueno. O sea, no nos vamos a mentir. Entonces, bueno, dije, bueno, ya que tengo la música ya grabada también, o sea, tengo un disco entero, un disco y medio. Entonces, bueno, quise mecharlo, ¿no? Luego, en el principio, como lo puse como cortina musical, viste, la gente se fue copando. A veces le pidió, nena, déjate llevar. Y ahora puse otro y la gente también se está copando. Y cada tanto voy subiendo algún video, perdón, algún tema musical. Y bueno, obviamente que no tienen las vistas de los perfumes, porque por ahí hay gente que dice, ¿qué carajo me importa tu música, no? Pero hay otros que sí. Entonces, bueno, vamos a mecharlo un poquito. Muy bien. Ale, desde que hablamos la última vez, digamos, se ha vuelto tu canal más, bueno, aprovecho para los que no te conozcan o estén en otro país, Ale es argentino y tiene su canal Huele espectacular. Después, en uno de los fondos está ahí el nombre del canal. Desde que hablamos la última vez, yo te he visto como más abarcativo. Creo que lo único que te falta es perfumería nicho. Te has vuelto muy abarcativo. Y la pregunta es si hay para todos los gustos y bolsillos. Porque viste que la perfumería, además, hay como mucha dispersión incluso, viste. Vos vas árabes a una perfumería y los encontrás a 120 lucas y de pronto capaz que lo encontrás a un vendedor particular a un tercio de eso. Entonces, la pregunta sería si hay para todos los gustos y bolsillos con esto que has estado recorriendo en este tiempo. Mirá, para todos los bolsillos prácticamente no. O sea, se trata quizás de una cuestión de opciones. Vos con la perfumería, bueno, yo ya esto lo dije una vez en un video, no sé cuál. En realidad, hablar solamente de perfumería low cost es un embole porque de 10 perfumes saco uno o dos con toda la furia que estén buenos. Y cada tanto alguno que la rompe, ¿sí? Obviamente, tenés opciones y esas opciones me gusta brindarlas. Creo que las voy descubriendo en el canal. Aunque ya hay gente que se dedica más que nada al low cost. Pero cada tanto saco alguna cosa que yo digo, loco, compren esto. Como por ejemplo, no sé, el Press Black de Karina Ravolini. Es una inspiración muy bien lograda de lo que es el Chic de Karina Herrera. Perfumazo. O sea, si no lo conoces, tenés que tenerlo. Sí, 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 sí. Es más, yo hice un top de los mejores perfumes nacionales. Y ese está puesto. Y este vale dos mangos, no sé si 20 lucas, 18 lucas. Ahora, ¿qué pasa? Cuando vas subiendo el precio, obviamente es más opciones. Entonces, sí, hay para todos los bolsillos, pero no tantas opciones. Esa sería la respuesta. En el low cost no hay tantas opciones. ¿Por qué? Porque yo soy partidario de lo siguiente. Un perfume low cost, que me la paso reaplicando, ya deja de ser un low cost. Porque me va a durar mucho menos el frasco. O sea, como mínimo lo estoy convirtiendo en un mid cost. O sea, si tengo que ponerme 20 sprays para que proyecte algo, es prácticamente tirar plata. De nada sirve que el perfume huela riquísimo y que no te dure un carajo. Después arrancan esas personas, a mi criterio, de premio consuelo. Es decir, es para disfrute personal. A ver, si el perfume no tiene estela, no tiene procesión, tampoco lo estás disfrutando vos porque no lo estás sintiendo. ¿Estamos? Entonces, eso es un chamus, eso es un premio consuelo. Eso es como el chabón que dice, aprendí a estar solo. No, estás solo porque no te va a volver a nadie. Entonces, no compres mierda porque estás tirando la plata. Y ojo, muchas personas pueden tener un placar lleno de cosas y prácticamente ningún perfume que tenga un rendimiento copado. Es más, de hecho, yo hice un top hace poco de perfumes Beast Mode. Y no fue fácil la selección porque hoy en día tenemos un gran problema que es la duración de los perfumes. Perdón, no la duración, las telas y proyección. Porque un perfume te puede durar 20 horas en piel, pero si no te proyectas, no tienes tela, no sirve para nada. Entonces, para cerrar, hay para todos los bolsillos, pero se trata de menos opciones que para cuando tenés un poco más de plata. Vos sabés que eso que dijiste vos, yo lo tomé, yo lo digo a veces en los videos, casi como una cosa psicológica. O sea, lo que vos decís es cierto, o sea, si yo tengo que ponerme 75 sprays y replicar a las 3 horas por la misma cantidad, me va a durar lo que me puede durar un perfume con mucha duración, que por ahí valga el triple, ¿entendés? Entonces, ¿qué es lo que suelo decir? ¿Qué es lo que nos pasa? Yo quiero comprar un perfume, miro la billetera y digo, uy, la puta, bueno, ¿qué elijo? Entonces vos decís, y lo que me sale decir instintivamente, que es un poco cómo pensamos la guita, es... Te podés aplicar cada 2 horas, no pasa, porque no te va a costar, no vas a sentir el valor de reposición. Cuando se te termina un Carolina, se te termina un Isa Lorán, o espero el aguinaldo, o no sé. En cambio, estos que vos mencionaste, 18, 20, 30, como que no te duele tanto, aunque lo baquetees, ¿no? A eso iba. Igual, para Octavio, tiraste 2 horas, y hoy día un perfume que tenga un rendimiento piola de 2 horas, no es fácil de encontrar. Estamos hablando de procesión y duración, perdón, de procesión y estela. Sí, lo pondrá 12 horas. Pero lamentablemente, hasta los perfumes caros, tenés que llevar un reaplicador si vos querés que te sienta. Ese es mi pensamiento y lo que fomento en el canal. Hay gente que dice, no, este tipo está loco. Suerte, campeón, no pasa nada. No, pues aparte de las pruebas que siempre decís, ¿cómo las hacés? Lugar cerrado, los metros, me voy, vuelvo, quedó flotando, no quedó flotando, me siguió. A ver, si vos querés reaplicar porque no tenés un cobre, literalmente, lo que te recomiendo, por ejemplo, es Milano. La segunda marca de Zafirus, que venden unos perfumitos que van en 5 dólares, vienen en 60 mililitros. Hay 3, 4 buenos que los recomiendo en el canal y reaplicás cada hora y media. Y está bueno. Pero, ¿qué pasa? Perdón que te esté haciendo largo el tema, pero está bueno decirlo. En vez de comprar 8 o 10 cagadas, comprá, por ejemplo, un Canra. ¿Ok? Este perfume, aunque no lo puedan querer algunos, es una bomba nuclear, aromática. Vas a estar sintiendo, vas a generar un aura durante prácticamente 4 horas. Y este perfume vale algo de 80, 90 lucas, 100 lucas. A ver, si te compraste 8 que son malos de 15 lucas, tenés para este. Igual ya, bueno, también puede estar en juego el tema de la variedad. Bueno, es mi pensamiento. Ese es de la tafa, ya te voy a preguntar por árabes. Ahora, vos hablabas nacional. Yo te tiro, digamos, categorías, ¿no? Nacional, internacional, internacional low cost, catálogo, dupes barra inspiraciones. Viste que dicen, no, pero es barato, no tiene calidad. Al bajar el precio, ¿vos sacrificás calidad? Digamos, vos ves en cuanto a la oferta olfativa de todas las categorías habidas y por haber, que es una regla que sacrificás calidad cuando baja precio. Sí, eso es indiscutible. O sea, lo que pasa con la perfumería, más que nada, de diseñadores que están ofreciendo muchos perfumes con excelente rendimiento en piel, excelente calidad aromática y pedorrísima performance en cuanto a estereo y proyección, ¿no? Pero la perfumería low cost y mid cost, salvo en contadas excepciones, no puede combatir contra la calidad que ofrece un diseñador. Es imposible. O sea, no lo está logrando. Bueno, no se trata de duración, porque después tenés marcas como esas que te ponen extracto importado y qué sé yo, y a veces te duran una eternidad, pero la calidad aromática es terrorífica en algunos casos. Y vos ya sabés que vas a oler un perfume de diseñador, o sea que vale plata, y hay un 99%, o de más, hay un 100% prácticamente de que la calidad va a estar grosa. Ahora, si te gusta no es otra cosa, pero no, el low cost, ni siquiera el mid cost, con natura, no están a la altura, aromáticamente hablando, de lo que te ofrece un perfume de diseñador, que vos vas a un shopping, probás y haces así y dices, wow, qué bueno que está. Ahora, para el rendimiento es otra cosa. Claro. Ahora que mencionaste un árabe y hablábamos de calidades, árabes. Hay como todo un tema ahora con los árabes. ¿Vos creés que copó un mercado, incluso va desplazado a los comerciales, incluso podemos decir tranquilamente los nichos, que algunos pretenden dupear? Ese perfume que vos trajiste a cuento recién, Camra, de la Tafa, te pediría que lo vuelvas a mostrar si lo tenés a mano para que lo vea la gente. La caja está hermosa. Que tiene un hype de la puta madre hoy por hoy. Pero lo vale, Octavio, mirá que yo soy de esos que son anti-hype. Yo no fui por ese, mirá, yo tengo, si lo tengo a mano. Yo no fui por ese, tenía la opción, pero no tenía stock mi proveedor. Y me fui por Kissmet Angel, que es de Mesón Alhambra, que es una subsidiaria de la Tafa también. Estos perfumes se supone que tratan de hacer una versión de, o un dupe, o un clon de, a ver en los comentarios si nos ayudan la edad. Espera. Una copia. Sí, sí, no, pero el perfume original. Ah, ese no lo tengo, perdón, no lo tengo, no sé. Qué mal me viene. Es un perfume de... Y seguro que vas a recordarlo dentro de una vez. Angel's Share de Killian, ahí está, ahí me acordé. Que lo he probado el original en una cata y la verdad, idénticos. Entonces, a eso decía, incluso estos árabes, que no solamente tenés el clon del Dave Saint Laurent, digamos mainstream, sino que además tenés unos cuantos que dupean nicho. Entonces, mi pregunta era si vos ves que está copando un mercado, que está desplazando, y no me refiero únicamente al precio, yo descarto las calidades, ¿no? Pero en relación a lo que cuesta un perfume. Lo que pasa es que la perfumería árabe está trayendo lo que hace rato la perfumería de diseñador no trae. Que es desempeño, precio y packaging. Por mitad de precio, pero dejamos de lado el precio, como dijiste. Vamos a suponer que vos sos Luis Fonsi, que estás forrado en plata. Y se compra un perfume de diseñador y tiene que estar reaplicando cada media hora porque literalmente no se siente un carajo. Voy por un cambranero. ¿Entendés? Porque no hace falta que esté a cada rato. Es más, yo ahora probé un dupe de lo que es el Fahrenheit. Creo que era de la tafa también. Y rinde más que el original. O sea que acá tampoco se estaría tratando de plata, que es un plus. Sino que de comprar un perfume que me rinda. Porque con algunos perfumes de diseñador pasa literalmente eso, negro. O sea, es una falta de respeto. Yo trato de sacarlos a la luz. Obviamente no puedo sacar... O sea, tengo un montón de perfumes, pero el tiempo no da, ¿no? O sea, trato de abarcar, como dijiste, low cost, mid cost, diseñador. Y bueno, voy haciendo lo que puedo y lo que voy viendo. No lo que garpa para atraer gente. Porque me importa un carajo en el buen sentido. Obviamente quiero que venga gente, me encanta. Sino que para atraer información a la gente que me sigue de calidad. Decir, bueno, muchachos, tenemos esto. Esto es un caño. Esto va como piña. Esto no porque está mal. Entonces, lo que es perfumería árabe, yo creo que vino a rescatar lo que hace rato nos está desilusionando. Que es el garrón de comerte, de sacar un perfume en seis cuotas o en doce cuotas y decir, loco, esto no me dura nada. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué noto igualmente con algunos perfumes? Porque yo supongo que estos los mandan. Yo no soy perfumista. No me meto con los perfumistas. Estaría bueno que no se metan con nosotros tampoco. Este, como con los racinadores. Pero bueno. Creo que ellos deben cromatografiar a las fragancias caras. Y lo que noto cuando intentan hacer dupes de cualquier marca es que no pueden lograr el camino de inicio. Ya sale como cocinado. O sea, ya sale con el secado. ¿Se entiende? O sea, este noto eso. Por ejemplo, el 9pm de Afnan, que copia al Ultramail, ¿no? El Ultramail de Son Paul Gaultier, por ejemplo, sale con una pera, una parte frutal y después se va haciendo poco a poco dulce. El 9pm, que lo noto en varios árabes o en varias copias que hacen con otras marcas, ya arranca como si fuese el secado. ¿Se entiende lo que voy? O sea, no hay como una... No hay una trayectoria, no está el trayecto. Exactamente. Algunos sí, pero es como que, no sé por qué motivo, te repito, no soy un presumista que no me digo a eso. Pero sí noto eso igualmente. A ver, a ver. Hay un mercado negro, no tan negro. Se venden las fórmulas. De hecho, vos a veces, hasta buscando un poco, podés decir, ¿qué Fahrenheit quiero? El del 88, el del 95, el del... Que básicamente lo que tenés no es marca y modelo, ¿eh? Porcentaje de cuánto. Ahora es como pasa muchas veces. ¿Quién te provee la vainilla? ¿Quién te provee la violeta? No es igual. Bueno, ahí está justamente como que me... Recuerdo una vez que me cagaste a pedo con calidad, ¿no? Cuando yo hice percha al de Dorjeval de Fahrenheit, pero que vos dijiste, no, pasa que copia al primer Fahrenheit, qué sé yo. Bueno, ahí ya me cagaste, ¿ves? Porque yo no lo conocía. Que me pareció espantoso el de Dorjeval. Sí. Igual Dorjeval ya se robó un pedazo de mi corazón, siempre lo digo, porque vino a salvar... Pero Fahrenheit ya ha tenido tantas reformulaciones. Claro, por eso. Ha pasado tantos cambios. Viste que a veces cuando lees un Fahrenheit viejito y no vayas tan atrás, decís, no es igual. La imagen es la misma. Pero decís, el mío es más fuerte, el mío huele más oscuro, el mío no huele tan floral. Decís, ¿qué es? Ah, pero bueno, para el gente como vos que... A ver, viste, vayamos a la realidad. Como tenés una trayectoria bastante más grande que, por ejemplo, yo... Porque vos ya usás perfume hace muchos años que ya yo así no le da bola. Pero entiendo lo que decís. A ver, yo cuando me compré Oud Wood de Tom Ford, que fue un capricho, y cuando compré dije, ay, Dios mío, cuánta guita gasté. No importa, ya está, ya lo hice. Y después fui a estos que vos mencionaste recién, el que te mostré recién, de la misma marca, se llama Woody Oud. Que no sé si sigue consiguiendo, porque tuvieron un quilombo con el flasco, no sé qué pasó. Está, está, está. Oud Wood. Y yo lo escuché y dije, che, la experiencia es muy parecida. Después lo son el lado y Oud Wood se nota más definido, es 4K y el otro es 720. Pero... El otro viste Mario Bros. La imagen es igual, claro, la imagen es igual. Ahora, decís, la puta, che, qué bien que rinde. Y te sentís un poco un pelotudo, ¿viste? Mirá, negro, hay muchas copias que están muy bien logradas. Por ejemplo, bueno, o sea, no es que yo hago propaganda a Dorjeval, porque hay perfumes que son una moronga de Dorjeval. Por ejemplo, esto, el Wildest Elixir. Yo viste que tenemos acá en casa, creo, que copia al Dior Elixir. Sobache Elixir. Sí, no es Sobache. A ver, está bien, no es la calidad de lo que ofrece. Pero está muy bien lograda, negro. Muy bien lograda. Sí, y un perfume que vos nombraste en un video, tendrías que nombrarlo más seguido, porque es la única manera de conseguirlo, porque está discontinuo el original. Y creo que es uno de los mejores perfumes de Dorjeval, es el 212 VIP Club Edition, el dorado. Qué perfume de la gran puta, loco. Bueno, ese me lo habías recomendado vos cuando ni lo había olido, que me hiciste como una lisita. Sí, igual yo iba a ir a probarlos todos. Sí, tarde o temprano te iba a pasar, sí, sí, sí. Sí, y cuando lo probé dije, guau. Y más, no hice reseña todavía, porque bueno, a ver si viste el tiempo. No conocí el original, pero la calidad aromática que ofrece, el rendimiento, no te digo bestial, pero es muy bueno. Buenas telas, buena precisión. 25 dólares, cabezón. Sí, olvídate. Resiste. Olvídate. Entonces, eso está buenísimo. Y a veces uno gasta 150 dólares en un perfume. Ejemplo, el de Dorjeval, el Optimus. Bueno, acá tengo varios que me traje. El del robotito, ¿loco? El del Phantom, sí. Muy bien logrado. A ver, el original huele mejor, sí, pero huele siete veces mejor. O sea, rinde siete veces mejor. A la diferencia de precios, sí, sí. No, ¿me entendés? Entonces, volviendo al punto anterior que vos dijiste de lo low, como es, del low cost. Hay opciones baratas que están buenísimas. Se puede hacer una colección con poca plata. No sé cómo llegamos a esto, pero bueno. Divagando un poco, está bien. Algunas preguntas las tengo, pero... Mira, hablando de lo que estás recién, porque cabe, alguna la estoy cambiando de lugar porque, viste, vamos conectando temas. Y encima yo vine y te tiro, te tiro, te tiro. Una locomotora. Ahora, escucha, te iba a preguntar, ¿tenemos el berretín? Yo, viste, te lo digo, hoy la opinión la tenés vos, otro día me tocará a mí, pero tenemos el berretín este de, ay, yo uso el posta porque este es el de verdad. No, no, yo copias no uso. Porque viste que en la experiencia, yo hablo del berretín del que se lo pone el perfume. En la experiencia, y yo no sé si tu compañero de laburo se va a dar cuenta de dónde sacaste el líquido que te echaste, viste. ¿Va a ir un berretín en el usuario? En este sentido, berretín. Y claro, yo no uso copias, yo uso el original porque este... Como una alegración con este mercado, ¿no? Ah, ah, entiendo. O sea, que si alguien dice eso, en realidad tiene una autoestima muy baja porque, primero, ¿a quién carajo le importa si vos usas un original o no? O sea, la gente piensa que a alguien te interesa tu vida o lo que vos usas o haces. Y la verdad es que a nadie le interesa. Entonces, digo, eso lo hacía cuando tenía 20 años, por ahí, ¿no? Decía, no, esto es una ropa... Esta es la costa posta. Esto es... ¿Entendés? Entonces no le presto mucha atención a eso. Yo, hoy día, voy a esto. Si mañana compro un perfume de feria y tiene un rendimiento de la puta madre y huele bárbaro, la verdad es que no me interesa. La fotito para la repisa y Facebook es una cosa y después para la experiencia... A ver, lo hice. Sí, voy a confesar. Lo hice. Es decir, el Colbert Go. ¿Cuál es? El Dior Savage. Y no era. O sea, tampoco tengo la vaca atada. La jugué de pelotudo en algún momento. Pero sí, se suele hacer. Ahora, que me dé vergüenza si esa era la pregunta. Decir, uso esto que es barato. No, a ver. Yo por ahí no con el laburo me iba con un Milano negro. Y me reaplicaba y digo... Está bien, después es que loco no pose tan ratón. Tengo 300 fragancias ahí tiradas no puedo estar con un Milano. Pero, a ver. Si está ese prejuicio de decir no quiero que sepan que este es un perfume barato creo que tendrías que rever un poco tu personalidad. Porque en realidad primero tenés que entender que a nadie le interesa tu vida o lo que haces. La gente piensa que es importante y la verdad es que para la gente no somos nada. Y segundo, si te gusta dale para adelante. O sea, no cambian nada. La verdad es que no cambian nada. Si vas a usar esto anda con el frasquito. No, la gente ya usó de los cebales. Yo siempre digo que el 50% de lo que hacemos se supone que es entretenimiento y el otro 50% es información y todo lo demás. Y hay una realidad y por los comentarios y por tu forma a vos te siguen muchos pibes. Entonces, ¿vos qué les dirías o qué les decís? Porque quizás ya te está pasando. Viste que recibimos mensajes directos en Instagram y un montón de cosas. Cuando digamos el salto pretende ser no sé cuántos lo logran de el Kevin de la farmacia a lo nicho. Entonces van y te dicen Tom Ford, Creed en relación a las alternativas vos ¿qué les dirías o qué les decís? O ya la pregunta que te tiran es ¿y qué alternativa tengo para esto? Porque no imposible comprarlos. Mirá Por lo nicho que están todos a pleno con lo nicho por eso te... Sí, sí, o sea a vos te debe pasar que hay que tener mucho cuidado de lo que nosotros decimos porque hay mucha gente que nos da bola de verdad. Hay uno que me dijo Nero, gracias a vos ya tengo como 50 fragancias y vos decís guau o sea fuerte, sí. A veces te das cuenta de la dimensión de tu palabra ¿no? De decir bueno, pará por eso digo también vuelvo a lo que era el principio ser coherente con tu orden particular ¿no? Y lo demás se va dando vos vas generando una confianza en la persona y realmente confía en vos entonces la gente te pregunta y sí o sea tenés de todo o sea tenés en cuanto a los suscriptores que creo que me estás diciendo que me preguntan que me piden tenés de un loco que te conté el otro día que me regaló un Dioran por fam negro ¿entendés? Hasta chabones que me escriben por la tienda virtual ratoneando 200 pesos para ver si lo compran en la esquina yendo 20 kilómetros en bicicleta para ahorrar 200 pesos o sea tenés de todo pero por lo general el público busca la alternativa busca lo barato y lo que dure un montón por dos monedas ¿sí? Sí van directo al grano ¿qué hay parecido? ¿qué hay esto? ¿qué hay lo otro? pero también como yo digo y más que nada en mi canal como hay como yo toco varios precios por así decir a veces yo estoy hablando de no sé un perfume caro y me dicen che el de Millanel y vos decís negro estamos tocando perfumes de diseñador y me saltás con un Millanel ¿no? Bueno pero porque le dedicaste un espacio también pues claro pero hay gente que no percibe que hay gente que realmente tiene plata y la gasta en perfume o sea no sé si me entendés hay gente que piensa no estamos todos cagados de hambre todos usamos low con ah boludo hay gente que tiene plata o que la gasta en perfume o sea ¿se entiende lo que damos? Sí hay gente que no quiere un perfume barato hay gente que quiere caro porque yo también no confío entonces hay mercado para todo entonces sí las preguntas en mi canal son variadas por ahí vos como te dedicas más a lo caro por ahí no te pueden o sea no te suelen preguntar alguna alternativa barata porque ya saben que vos decís no preguntan ¿eh? sí preguntan preguntan es que es lógico los contextos no solamente están en la perfumería Ale el tipo que gana 600 lucas por poner un número vos tenés que mirar el contexto además es casado tiene pibes los pibes van al colegio van a escuela pública tienen cuota hacen otra actividad debe cuotas de la casa porque todavía la está pagando alquila tiene deudas ¿cuánto paga de prepaga? no tiene laburo social de laburo hay contextos que a veces no es tan uno lo rebaja al comentario simple y al titular bonito del comentario son todo perfumes para millonarios esos por eso digo a veces no se miran los sacrificios y el contexto y se mira solamente la etiqueta en la vidriera ¿viste? y no es solamente a ver eso también corresponde un poco a lo que es el lujo o sea el concepto de lujo es tener algo que no todos tienen y hay gente que le gusta la exclusividad entonces por ahí se tira lo nicho o cosas caras pero a ver hay mercado para todo y es así como decís mientras que no tengas para comer o sea mientras que tengas para comer y no lo gastes en cosas o sea si te sobra y te querés dar ese gusto como he escrito una vez con los de Tom Ford que bueno me lo quería dar de gusto ahora el garrón es sentirse un boludo cuando ves que hay una alternativa que vale 60, 70 dólares y decís ¿para qué gasté 300 dólares? pero bueno para eso estamos nosotros creo ¿no? sí, sí nos la pegamos nos encanta pegárnosla para pegarlo nosotros pero al cine los pibes miren no gasten esto tiene esto que vale menos bueno nosotros nos ponemos los sapos ya me la pegué por vos Ale escúchame ¿qué rubro ves que la está realmente pegando? cuando digo rubro puedo ser marcas argentinas catálogo inspiraciones árabe el rubro en cuanto y lo árabe negro lo árabe la está rompiendo pero vamos de nuevo si vos no tenés plata no vas a poder acceder a lo que es árabe ¿se entiende? o sea estás limitado y si estás limitado tenés que tirarte a los canales como el mío como bueno Mr. Elixir que le mando acá un saludo grande a Mati hay varios que presentan alternativas económicas como Dorjeval que presentan excelente rendimiento volvemos a lo que era que hay para todos los bolsillos que la está rompiendo lo árabe o sea eso es indiscutible creo se habla en todos lados creo que lo de diseñador está quedando muy de lado o está dando el puntapié para ser copiado o sea gracias muchachos ahora lo vamos a copiar creo que va por ahí la perfumería de diseñador tiene que dar un giro negro o sea tiene que modificar porque como mínimo el rendimiento como mínimo aparte las cajitas pedorras que te tiran mirá todo lo que te vuelvo al árabe las presentaciones de los perfumes árabes son increíbles 70-80 dólares agarro un Ypsa Loran es una cajita pedorra mirá también que esto es viejo pero mirá lo que es esto negro es un Dorjeval clásica un Dorjeval y ahora viste que encima las marcas comerciales que están viviendo del flanker y no todas ahora abarataron en matriz cuando digo abarataron en matriz por ejemplo Guerlain todo ahora son con la botella cuadrada entonces no tiene que hacer más frasco lo único que dicen bueno haceme 3000 que tengo que tirar Betty Ver con la tapa verde ya está y la etiqueta es todo lo que le frasco igual bueno eso era lo que me contaba Jorge de este como es de Dorjeval el dueño si estoy charlando mucho con él buena onda que vos cuando haces un frasco te conviene sacar una tirada de miles de frascos negro porque la diferencia después es ínfima el frasco claro si hoy te pedís mil nomás por ejemplo te tiro una pelotude te vale tanto ahora si pido 2000 te vale por ir un 20% o sea gasto un 20% más no sé si entiendo o sea y cada vez más entonces como vos estás diciendo aprovechar una tirada grande de frasco después podés ponerle otra etiqueta otro color al líquido lo que se te cante justamente como vos estás diciendo que estás subiendo online que la vieron parece claro me dicen ahora pero sí están haciendo eso negro o sea tratan de abaratar costos de si bueno saco una tirada gigante y nada después cambio la tapa el líquido etcétera etcétera no sé cómo llegamos a esto pero bueno es eso ese creo que el estudio más divagador estamos tirando tema tema nos pusimos en pedo con perfume recién recién tiraste una que me encanta que la sé siempre que contás decís alguna cosa así tirás un gag y decís arre loco se me encanta arre boludo arre boludo sí 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 y son viste molepillas que ya quedaron en el canal viste en realidad yo en realidad yo tampoco me conocía o sea a vos seguro que te hará pasado cuando vos tenés un canal te empezás a conocer más y te probás y te probás también viste cuando vos estás editando y mirás digo lo dejo esto voy a probar a ver qué tal viste que ese espacio olvidate olvidate o sea a veces digo porque viste que antes cuando no había whatsapp nada y te grababas con un cassette decías esa es mi voz por dios bueno ahora bueno porque mandan audio en whatsapp ya está pero los videos te hacen conocerte más yo viste no sabía que era así tan jodón o tan con esas muletillas viste la gente se cava de la risa bueno sí tengo una personalidad por ahí que hace reír pero ahora digo ah era por esto porque estoy un poco así porque soy más extrovertido etc es lindo es un juego hermoso sí hablando de juegos llegó el momento de los juegos llegó el momento de los juegos sí el primero ya lo conoces porque de este no zafa nadie que es la asociación libre el segundo es nuevo yo no sé si viste los últimos estudios pero yo estoy cuando viene un invitado recurrente cambié la pregunta de que ama y que odia porque ya la contestó así que vamos a hacer un juego que es para divertirse acá nadie rinde un examen pero es un poquito más desafiante bueno mira vamos a sacar los nombres y vamos a poner el timer porque el perfume que yo tengo hoy lo has nombrado qué bueno que está no es una cosa que es lo más espectacular del mundo pero está muy bueno y vos tenés un minuto para hablar de él o de lo que quieras acerca de él o que te dispare este perfume es Natura Omen Essence vamos Omen Essence un perfume que en el principio no me voló la cabeza porque se alaba muy bien de ese perfume pero me pasó algo muy particular que cada vez que lo iba usando me iba gustando cada vez más es un perfume muy rico que no molesta que no invade pero al mismo tiempo se hace sentir o sea tiene una estela muy linda moderada un poquito más alta que moderada en la primera hora si mal no recuerdo un aroma que transmite como limpieza pulcritud creo que es el perfume ideal para lo que es una oficina por ejemplo yo ahora que estoy a cargo de una oficina he ido con ese perfume y me lo han halagado de verdad después yo fui con otros perfumes y no me lo halagaron ni nada es una excelente compra es uno de los mejores perfumes que vos podés tener de natura sin lugar a duda muy versátil y para todas las edades una compra totalmente asegurada para tu satisfacción muy bien aprovechado ese minuto y es muy similar es cierto cuando lo había visto en Faraclántica es muy similar al L'Homme Eau de Toilette de Saint Laurent lo tengo tiene tiene este la onda tiene ese mismo espíritu de fragancia cítrico floral amadrado no es nada espectacular y especial pero funciona bien funciona garpa y aparte este tiene un muy buen rendimiento no sé cómo estará ahora la nuit de l'homme es ese que me está diciendo no l'homme l'homme la otra colección la otra colección no esa no tengo bueno vamos al otro juego el otro juego se llama ¿de qué está hablando el invitado? en este caso ¿de qué está hablando Ale? si no lo conociste te lo describo el juego tiene yo tengo algún perfume del cual vos hablaste en algún momento y yo de ese momento que vos hablaste después voy a revelar en qué video y en qué fecha se publicó el video yo saqué yo saqué tres momentos en tres frases las frases van de a una cada vez que yo tiro una frase vos podés arriesgar si ganaste medalla aplausos y besos y si te equivocaste perdiste ya estaba perdiste o sea tengo o sea tengo que decir en qué video estaba eso ¿de qué perfume estás hablando? ah ¿de qué perfume vas a estar hablando? a ver si la primera te cuesta mucho y no querés arriesgar pedís una segunda pista y si no estás convencido o no estás 100% seguro pedís una tercera vamos a ver vamos con la primera Ale va esto es básicamente un cóctel de frutas que se zarparon en azúcar es hiper dulce y encima sin miedo al éxito vainilla de fondo sí para anda ubicándote sabes que tenés dos pistas más te la repito o no 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 Al Jaramay Gold Edition pero que maravilla pero escúchame le ganaste a Eduardo de My Saint Journey y le ganaste a Juan devuélveme mucho que hicieron lo mismo en la segunda arriesgaron y se equivocaron y cuando estaba diciendo la tercera por curiosidad para leer la tercera en el medio de la definición ya sabían cuál era y se apuraron eso habla bien de mí o sea en el compromiso que tengo cuando las pruebo cuando ven o sea ahí ya te quedé parado el video se llama literalmente Al Jaramayn Amber Wood Gold no perdón ese era el perfume el video se llama Perfume Jaramayn Amber Wood Gold Edition del 19 de febrero de 2024 lo subió el caballero a su canal huele espectacular te leo las otras dos por la duda la segunda decía el aroma es espectacular desde ya te digo esto es un beast mode ahora lo que sí te adelanto de una que no es unisex ni en pedo esto es para mujeres y la tercera el rendimiento es bestial más de 10 horas no se sacaba con nada proyección 4 horas infernal es cierto es que es un beast mode ahora si quieren una versión masculina el Baccaranquin o no sé cómo se dice Baccaranquin es un poquito más lo tengo más masculino y un dato de color me pareciera que lo estoy haciendo propaganda a Dorcheval pero no ahora están por sacar la copia de este perfume mira vos este me lo mostró Jorge espectacular al menos aromáticamente es igual recordemos que esto está tratando de imitar la herva pura de Sergio exactamente exactamente ahora sí es un perfume carísimo encima acá nosotros lo vamos a comprar vos sí creo yo que lo tenés no el original no lo tengo no es un ADN que me parta tanto el cráneo para tener lo que cuesta entonces lo vi en una miniatura que tiraste ahí y luego una fantasía puede ser ahora digo lo bien que lo logró o sea ahora vamos a ver qué pasa con el rendimiento de esta gente todavía no nos sacaron ese perfume es una genética que marca que lo intenta clonar más cerca o menos cerca pero que lo intenta clonar generalmente lo hace bien aromáticamente y hasta la duración porque herva pura te dura fácil 24 horas esto no se queda no tengo 24 horas pero anda a pedir un perfume que te dure arriba de 10 horas eso es ideal para una para una bueno que quiero ya viste que lo dije no me digo alguna piba que quiere ir a bailar proyecta como loco muy femenino me gustó mucho para eso ahora si George Balza cae barato y bueno querés probarlo y sacarte la duda para como es bueno garpa ahora para mí gastarte unas 100 lucas en un perfume que es muy femenino va a ser él pero bueno que era el tema que no me hiciste la pregunta de de mi figurita difícil porque tenía preparada la voy a hacer la voy a hacer es la tercera porque a ver perdón la figurita difícil siempre hay una salvo yo no me acuerdo que contestaste el año pasado pero pero si está 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 la que saqué es el que amas y el que odia para el juego de la divinanza perdón 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 pero si cuál es tu figurita difícil Alejandro querido mi figurita difícil que creo que no la debe tener nadie pero nadie literal es el perfume de Ricardo Ford que estaba hecho por Karina Ravolini que ahora justamente Karina Ravolini me han hecho llegar este cuatro perfumes de la línea press o sea de esta línea sí el press black hay cuatro hay uno que suena poronga y hay tres que están buenos ellos habían hecho el perfume de este muchacho y me acuerdo en el 2010 pero que fue estaba buenísimo se ve que bueno después cuando falleció como que en paz descanse dejaron de hacerlo claro y siempre lo busco pongo mercadil a ver si salta alguno obviamente tampoco voy a tapar una una fortuna si sale pero es una lástima que no saquen de nuevo porque recuerdo ojo también por ahí ahora lo vuelo digo ah esto era a veces pasa por ejemplo antes dije de que me encantaba el Kenzo Tokio y Gonzalo Gonzalo Parfum me regaló un Diclar de ese que como algo le mando un saludo grande y y yo dije ah esto era o sea estaba bueno pero no era lo que yo pensaba que era una bestialía se entiende a veces tenés una imagen de un perfume de antes que sí cómo me encantaba ese perfume y al final sí está bueno pero no era tanto recuerdo que este de Ford me encantaba me encantaba así que nada qué sé yo y si alguien tiene de pedo ese perfume y lo quiere vender te contactan por Instagram a un precio razonable no te ponga una boludez no te lo regalan la idea es que se y si me regalan un Dioran Perfum no te van a regalar un Ricardo Ford me trajiste el recuerdo del perfume de Maradona vos sabés que yo tengo mis tres primas vía padre fanática futbolera y una es bueno es un barra más y en su momento cuando salió se lo compró y ella sabía que a mí me gustaba usar perfumes y me dice mira lo que tengo y me acuerdo cuando lo dije che está muy bueno digo se parece a 212 Carolina Herrera me dice ah porque le hicieron parece que se lo hicieron los perfumistas de Carolina Herrera es lo que me había dicho era de la onda era un perfume herreresco ponele no sabía que para una tenía un perfume sí sí tenía el perfume ahora que dijiste el de Ricardo Ford me acordé qué loco mira vos pero bueno el de Ricardo Ford era barato no sé el de Maradona Maradona era como los de Antonio Banderas una cosa así era como si hoy no sé 25 dólares de hoy accesible accesible 20-25 dólares pero bueno Maradona seguramente si se lo hizo la gente de Carolina Herrera seguramente era un número mayor Ale querido cómo la pasaste espectacular con ganas de seguir charlando un poco más pero bueno nos quedamos acá después en off hablando será en tu canal después la seguida ya sabés la idea que tengo esperamos que podamos concretar ese videito vamos a hablar después de eso así que nada en serio gracias por invitarme vamos a hacer en este caso viste que yo siempre saco al invitado me despido de la gente pero hoy vamos a hacer un cambio hoy vamos a hacer el final de Alejandro yo voy a hacer la primera parte Alejandro va a hacer el final y Cortina y nos vamos no se olviden que los queremos mucho chau chao chau 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 Gracias por ver el video.